Y nosotros estamos viendo una tendencia decreciente desde enero a la fecha. Nosotros hacemos el monitoreo entre el límite del río Paraná, el valle luvial del río Paraná, que corre muy encajonado hasta el límite entre emisiones y corrientes, y después se va haciendo cada vez más ancho. Entonces, ese valle de inundación nosotros hacemos el monitoreo de forma relativamente regular. Y en enero, por ejemplo, ocupaba más de 600.000 hectáreas todo ese valle de inundación, hasta más o menos, hasta en su desembocadura o antes de la desembocadura, hasta ahí monitoreamos el área. Estábamos en un poco más de 600.000 hectáreas y hoy estamos en 400.000 hectáreas. O sea, se retrajo, 200.000 hectáreas se retrajeron, digamos, no hay agua en superficie. En el 2021 y 2022, más o menos en la misma fecha, estábamos en 316.000 y 353.000 hectáreas, depende del mes que uno considera y depende del año. Por ejemplo, en el 2021 estábamos en 316.000 hectáreas, hoy estamos alrededor de 400.000 y en septiembre del 2020 estábamos en 353.000. Pero si consideramos el área de expansión del valle de inundación del Paraná solamente en la provincia de Corrientes, o sea, solamente lo que le corresponde a la provincia de Corrientes, hoy estamos peor que en el 2020 y 2021. En 2020 y 2021 estábamos aproximadamente en 92.000 hectáreas cubiertas con agua, en lo que corresponde al valle de inundación, y hoy estamos cerca de las 80.000. Entonces, eso está generando y va a generar algunos inconvenientes, sobre todo para aquellas producciones que tienen una relación directa o toman agua del río, por ejemplo, la producción arrocera.